Vice Ministro, en estos días ha habido una polémica también en internet a propósito de la presentación que se iba a realizar el día de ayer en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de semillas. Ha habido unos sectores que han venido denunciando que en ese proyecto que se está debatiendo o que se estaría debatiendo dentro de la comisión encargada no tenía, no blindaba a nuestro país de los llamados transgénicos que se utilizaban de alguna forma subterfugios, por ejemplo, para introducir en Venezuela los organismos modificados genéticamente, las semillas híbridas. Todos sabemos que las personas, o más bien las transnacionales que producen estas semillas son unas empresas muy poderosas, como por ejemplo la Monsanto, las que nombraba justamente aquí en esta mesa informativa el diputado Ureña, Dupont, Aventis, unas grandes empresas que se encargan de sobornar gente a nivel mundial. Quería la posición del Ministerio de Agricultura y Tierras en este caso. Sabemos cómo el comandante Hugo Chávez en el año 2004 previno la posibilidad de que se nos, como decía él, se nos colara un proyecto que introdujera transgénicos y si ustedes han evaluado ese proyecto que se va a entregar en la Asamblea Nacional por parte de esta comisión y cuál es su punto de vista sobre él. Sí, precisamente aquí hay una posición clara, como la luna llena, categórica, como así lo expresó en su momento nuestro comandante Eterno, del no uso de transgénicos. Por supuesto, nosotros estamos abiertos a todo lo que tiene que ver el desarrollo científico y tecnológico y estamos pues precisamente con las instituciones revolucionarias y en alianza con diferentes países del mundo, por ejemplo los países del Mercosur, los países del ALBA, precisamente el intercambio del aporte de esa ciencia y tecnología. Pero en el caso, y categóricamente así lo reafirmamos como gobierno revolucionario y así lo hacemos entender a todos nuestros campesinos y campesinas, el no uso en estos momentos del uso de transgénicos. Y precisamente porque sabemos todo lo que viene atrás del procesamiento, de la fabricación y la intención que tiene y el cuestionamiento que ha tenido el uso de estos transgénicos. Precisamente hace poco se está anunciando la discusión de una ley de semillas que pretendemos que no es necesaria. Pues aquí nosotros también hacemos un análisis que no hemos llegado al top del desarrollo de nuestros productos con la tecnología que aún nosotros estamos desarrollando, nuestra tecnología convencional. Todavía tenemos un largo camino por recorrer para el desarrollo de nuestra tecnología, semillas propias. Te puedo decir que ya nosotros para el año que viene, para el 2014, podemos garantizar más del 90% de la producción de semillas de papa. O sea que ya vamos a liberarnos de la dependencia de semillas de papa extranjeras. Y así sucesivamente. Ya tenemos avances significativos con la producción de semillas y hortalizas. Disculpe, no sé si la entendí mal. ¿Considera usted que no es necesario en estos momentos evaluar una modificación? No, por supuesto que no, porque bueno, sin duda alguna tiene que llevarse primero a un debate con el poder popular, un debate con todas las organizaciones de base, sencillamente para ver cuáles son los argumentos en los cuales se pueden ir planteando. Ya nosotros tenemos trabajos significativos, avanzados para el desarrollo de semillas autóctonas, de semillas de tecnologías convencionales. Y precisamente, si hay un nuevo aporte a través de una ley, sería para ir reforzando, fortaleciendo el desarrollo de esa semilla cultural, de esa semilla nuestra, y por supuesto seguir fortaleciendo el uso y el desarrollo de estas mismas con nuestros productores primarios. Sin duda alguna, bueno, es una posición que asume el gobierno bolivariano. Nosotros le damos esa tranquilidad al pueblo, a los defensores de nuestras semillas y de nuestros productos autóctonos, que no vamos a permitir por los momentos. Está cerrada la discusión, pero permanente ahorita, del uso y la adecuación de estos materiales transgénicos, pues acá, en el país. Dice usted por los momentos. Dice usted por los momentos. Claro, pero es una posición categórica, así lo planteó nuestro comandante en el 2004, como tú lo dices. O sea, el uso de transgénicos tiene un cuestionamiento a nivel mundial. ¿Puede explicarle a la audiencia por qué? Sí, bueno, sencillamente porque son organismos manipulados, manipulados genéticamente, que aún no está comprobado realmente si va a tener un impacto positivo para el desarrollo de alimentos y que estos puedan satisfacer de una u otra manera la demanda a nivel mundial. Sencillamente es un interés, tú mismo lo dijiste, de unas transnacionales en querer hacer ver que son organismos de mayores rendimientos, de mayor capacidad genética, para sencillamente ir, pues, o seguir maniatando, o seguir haciendo dependientes a los países, pues, de esta técnica o de esta ciencia, que lo desarrollan ellos mismos para sus intereses capitalistas. Pero con esta aclaratoria, nos corresponde hacer una pausa. Queda suficientemente claro, creo yo, el tema de los transgénicos y de la discusión de la ley de semillas, pero hay varios temas que nos plantea la gente también a través de las redes. ¿Cómo competir? Por ejemplo, cuando se le da un crédito al agricultor, prepara que produzca, y sabemos que hay empresas que buscan el producto en la puerta de la hacienda, destruyen los precios. ¿Cómo estamos preparándonos como Estado para enfrentar ese mercado bastante, bastante complicado de la agricultura? Interesante tema. Estamos conversando en esta mesa informativa con Fallez Cacen, viceministro de Economía Agrícola, sobre este tema, en esta mesa informativa al día de hoy. Ya venimos, luego de la pausa, seguimos con este tema. Seguimos con más de Mesa Informativa, conversando con Fallez Cacen Castillo. Él es viceministro de Economía Agrícola del Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras, y habíamos estado conversando en la parte anterior sobre este proyecto de ley de semillas, que según tenemos la información de primera mano, por ahora no va a ser discutida. Hay una serie de cosas que se han venido diciendo como, digamos, una forma para oponerse a este proyecto de ley, ¿no? Una de ellas, y quería conversarla rápidamente, la diferencia entre semillas híbridas y semillas transgénicas. Sí, Erika, pero quería aclararte que no es que no va a ser discutida. No va a ser. O sea, no es que no va a ser discutida. Es el tema de los transgénicos, es el que nosotros, desde el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierra, no vamos a, en estos momentos, a dar la discusión del uso o no de transgénicos. O sea, ya categóricamente nosotros nos oponemos en estos momentos al debate del uso de transgénicos. Precisamente esa es la posición. Ya entiendo, ya entiendo. Esa es la posición ahora, que debe ser debatida. Bueno, primero debe ser discutida, debe ser socializada a todo y largo y ancho del territorio con los campesinos, campesinas, que son los que ellos aportan y realmente son los que nos dicen las necesidades reales de cuál o no debe ser nuestra ley de semillas. Ahora, es bien importante, fíjate, porque hay alta preocupación, y así lo han manifestado las redes sociales y los diferentes medios, que es el híbrido y el transgénico. Nosotros acá en Venezuela también producimos híbridos, que es totalmente diferente. A lo mejor el tiempo riguroso de la televisión no nos va a permitir hacer un análisis riguroso, científico, tecnológico. Sin embargo, el híbrido es un cruce, de verdad, es un experimento, es el cruce entre varias de la misma especie, vegetal. Nosotros podemos mejorar el desarrollo genético, la condición genética, pero usando lo mismo ser vegetal, el mismo tipo de vida vegetal. En cambio, la manipulación genética para el transgénico estamos usando en muchos casos genes de otros organismos vivos como insectos, etcétera, etcétera. Es apasionante. Por eso es que hay muchos defensores y muchas personas que van en contra del uso de transgénico, porque tienen un basamento científico, cultural e inclusive espiritual para oponerse radicalmente al uso de los transgénicos. Se habla de cáncer incluso, se habla de posibilidad de generar cáncer. Inclusive de enfermedades, o sea, ha sido muy cuestionado el uso a nivel mundial y precisamente quiero aclarar categóricamente que nosotros no importamos semilla transgénica de ningún tipo y de ningún país. Tenemos alianzas científicas, tecnológicas, alianzas sociales, alianzas productivas, pero rechazo categóricamente los quienes vienen por allí vociferando o anunciando que nosotros estamos introduciendo material genéticamente modificado transgénico al país y eso lo desmiento categóricamente. Sí estamos trabajando nosotros aquí con semillas convencionales, adaptándolo cada vez a nuestra zona porque definitivamente nos enrumbamos a una dependencia total de la semilla. Y estamos produciendo semillas. Porque cuando uno recorre los campos, el campesino te dice la calidad de la semilla. El 100% de la semilla del arroz para este ciclo está garantizada, producida por las manos de los hombres y mujeres del campo. El 100% de la producción de semillas. Vamos en capacidad de desarrollar más de 250.000 hectáreas de arroz con semillas producidas tanto por el sector público como por el sector privado porque también hay un aporte en el desarrollo. Estamos incrementando el desarrollo de la semilla de papa. Importante, para el año que viene nosotros debemos garantizar más del 80 o más del 90% de la semilla de papa para toda la zona del país. Y así sucesivamente en el sorgo, en el país, tenemos instituciones tanto públicas como privadas que han desarrollado toda una ciencia y tecnología en favor del desarrollo de la semilla nuestra autóctona. Definitivamente para enrumbarnos a la soberanía agroalimentaria debemos comenzar por allí, por la semilla. Que es el origen de la vida. Yo le he dejado una pregunta en el aire en el corte anterior. ¿Cómo se compite contra una empresa privada que no le cuesta nada, por ejemplo, producir leche y botarla a un río? O reventar el precio del Estado, pagar muy por encima, en Puerta de Corral o lo que sea, con tal de que el Estado no fomente la producción real que necesita el país. Es decir, se ha visto mucho que se entrega, por ejemplo, un crédito a un campesino en Monagas, por decir un ejemplo, para que produzca. Y llega una empresa y dice, bueno, si el Estado te paga el guacal, no sé cómo lo compran, el quintal a tanto, yo te lo pongo a tanto. Y ese juego se ha dado a lo largo de los últimos 10 años, por lo menos. Tú has dado una perfecta explicación de lo que es una guerra económica. Una guerra psicológica y una guerra, por supuesto, de información. Quien tiene la información tiene el poder. Y quien tiene los recursos económicos también tiene el poder. ¿Con qué se compite eso rápidamente, Jordán? Bueno, con conciencia revolucionaria, con conciencia política, con la organización popular de base. El poder popular definitivamente es la única salida, como así lo decía el comandante, el líder eterno de la revolución, y así lo ha afianzado nuestro presidente Maduro. El pueblo es quien salva al pueblo. Y precisamente nos hemos ido organizando, no solamente el Ministerio de Agricultura y Tierra, conjuntamente a través del órgano superior para la Gran Misión Agro-Venezuela, está ahorita también el órgano superior para la Defensa Popular de la Economía, precisamente donde todas las instituciones afianzadas, orientadas o guiadas por el poder popular, nos estamos preparando precisamente para combatir esa imposición económica, cultural, esa imposición del uncorantismo, y precisamente nos estamos preparando, ¿cómo? Políticas públicas que beneficien a la producción nacional, garantizándole la comercialización. Disculpe, pero tenemos que hacer un pase con nuestra compañera Ana Gabriela López. Ella está en el cuartel de la montaña. Adelante, Ana Gabriela. Así es, Erika. Muy buenas tardes. A esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros realiza una visita institucional a los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. Como pueden ver, está en estos momentos reunidos con el comandante general de este componente armado, el mayor general José Antonio Briceño Moreno. En esta reunión también participan la ministra del Poder Popular para la Defensa, el virante en jefe Carmen Meléndez. Y por supuesto se encuentran aquí también los demás comandantes generales de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es parte de una agenda de trabajo que el presidente Nicolás Maduro está desarrollando desde hace unas semanas para acá, de reunirse con los altos mandos de cada uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para evaluar, en el caso del día de hoy, el desempeño de la Milicia Nacional, su incorporación a los proyectos de desarrollo, por supuesto la cooperación que brinda este componente en el apresto operacional de la Fuerza Armada y las necesidades logísticas que tiene este componente. Es parte de esta agenda de trabajo, de este fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de esta doctrina que creó el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, militares de la mano del pueblo en todos los proyectos de desarrollo y especialmente en la defensa de la independencia, de la soberanía nacional. Llegados del presidente Hugo Chávez, que el presidente Nicolás Maduro se ha comprometido a defender puntualmente. Es parte entonces de la información que podemos ofrecerles en el día de hoy desde acá, desde la sede del Cuartel de la Montaña. Está previsto que posteriormente el presidente Nicolás Maduro se reúna con los oficiales y tropas de la Milicia Nacional Bolivariana. Transmisión que por supuesto llevaremos a ustedes a través de Venezolana de Televisión. Regresamos con ustedes adelante. Gracias Ana Gabriela. Tal como ella lo decía, información desde el Cuartel de la Montaña, el presidente Nicolás Maduro visitando todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta vez la milicia, un componente tan importante para la revolución, creado por además por el Comandante Hugo Chávez. Seguimos hablando aquí con el viceministro de Economía Agrícola, Fayez Cacén, una serie de actividades que decía, resumía en unas cortas palabras que tuvimos que interrumpir. Sí, bueno, tú me preguntabas cómo nosotros nos preparamos precisamente en lo institucional, en lo organizacional y precisamente en las bases del poder popular. Lo decía, el pueblo es quien salva el pueblo. Y precisamente hay una serie de políticas públicas que conllevan al estímulo de la producción. Precisamente mañana cumple siete años el Banco Agrícola de Venezuela. Precisamente un banco nacido en revolución para acompañar integralmente a todo el proceso productivo, a los medianos, pequeños e inclusive medianos y grandes productores. Este banco, como te dije, ha dado alrededor más de 10.000 millones de bolívares en crédito y ha beneficiado más de 1.200.000 hectáreas para el desarrollo agroproductivo. Pues precisamente todas esas políticas, fondadas, Banco Agrícola, acompañamiento técnico, el acompañamiento político y el desarrollo de la alta conciencia política de nuestros productores, es que realmente es el que nos va a dar la guía definitiva para contrarrestar y ir a la ofensiva definitiva a esta guerra económica. ¿Cómo estamos haciendo? Bueno, ahora tenemos nuestros hilos. Hemos hecho una inversión, como le decía el ministro, importante, como nunca antes se había hecho. Si podemos ver atrás, hace siete u ocho años no hay la infraestructura de agroindustria, de procesamiento, inclusive de distribución y comercialización de los rubros. Eso le va dando garantía y seguridad a nuestros productores que puede producir, que está acompañado por el Estado, puede cosechar, puede arrimar a los hilos, a los centros de acopio del Estado y, por supuesto, políticas públicas de incentivo, como es el pago excedente inmediatamente y el pago al subsidio. Todo este conglomerado de política, todo este desarrollo, conjuntamente con el crecimiento y la elevada conciencia socialista y política que tiene nuestro pueblo productivo, nuestros campesinos y campesinas, es la preparación definitiva para salir de esta guerra. ¿Cómo ha crecido el otro elemento de crédito? Porque uno cuando revisa la prensa nacional, ve que se señala el gobierno, de un gobierno que ahorca al productor, que destruye los datos, que es la realidad que se plantea. Usted habla de la guerra de la información. ¿Cómo ha crecido? Pero también dice el ministro, ¿cómo se está haciendo para el pago de esos créditos? Porque esa es otra duda que hay en la mente. ¿Se entrega el crédito? ¿Cómo se paga? ¿Se está pagando? ¿No se está pagando? ¿Está pagando el campesino venezolano? Fíjate, mire, el mejor pagador del mundo es el campesino, no es el hombre del campo. Y precisamente es el que fue el más excluido, el más golpeado y el más arrimado. Es el que ha tenido mayor conciencia de amar la naturaleza y de vivir conjuntamente con la naturaleza sin hacerle daño. Y precisamente nosotros hemos venido desarrollando una infraestructura pública de financiamiento con la creación de Fondaz, Banco Agrícola, ahora Agropatria se suma también a la incorporación del financiamiento y precisamente garantía del insumo a tiempo, del financiamiento a tiempo, del acompañamiento a tiempo y del acompañamiento del servicio, como es el transporte y la cosecha, le da esa garantía al productor de que cuenta con una institución revolucionaria y hay algo bien importante, fidelidad al proceso, fidelidad al comandante, fidelidad al presidente Maduro. Ya nuestro campesino, nuestras organizaciones sociales, ya tiene conciencia que el alimento no es una mercancía para enriquecerse, es un bien, es una necesidad y que la necesita la gran mayoría del pueblo venezolano. Es precisamente ese despertar de conciencia, más allá de un Bolívar más o un Bolívar o dos Bolívares más, que te ofrezca esa guerra especulativa. Pues ahí está un hombre, una mujer consciente, que recibe el apoyo integral de las instituciones revolucionarias y constantemente vive formándose y vive creciendo para seguir aportando ese granito de arena para que definitivamente despeguemos a ser la potencia agrícola que decía el comandante Chávez. ¿Planes para el año 2014 en el marco de la misión Agro-Venezuela? El Alicácora está allí. El comandante Eterno nos dejó las bases para seguir incrementando y consolidando el desarrollo del modelo agrario-socialista, que es el plan de la patria. Allí está el objetivo donde debemos garantizar el sagrado derecho de la alimentación y la soberanía agroalimentaria. Tenemos un reto, un gran reto de incrementar la producción en todos los sectores a niveles importantes, inclusive incrementar la producción de alimentos desde casi 30 millones de toneladas a casi 42 millones de toneladas hasta el 2019. O sea, un incremento del 45%, igualmente un incremento del 42% en la producción vegetal. Y así en cada uno de los sectores, un 70% en cereales, un 65% en leguminosas, un 46% en café y cacao. Allí están los planes, inclusive de desarrollo agroindustrial, formativo, organizativo. Ahora tenemos que comenzar a ejecutarlo. ¿Con qué? Ciencia y tecnología, desarrollo de las semillas, financiamiento oportuno y a tiempo, servicio de mecanización, servicios de enmienda de los suelos. Vamos hacia un plan, el ministro así lo ha anunciado, rescatar y reimpulsar el plan ganadero para incrementar la producción de leche, los rendimientos de leche día que estamos tratando de incrementar y también la carne. Y así sucesivamente. Son planes que están preestablecidos y por supuesto hay una inversión garantizada. Solo una economía estable, solo un gobierno estable es capaz de hacer la inversión que está haciendo en estos momentos para el desarrollo agrosocialista. Ahora, importante, la inversión privada. Que es uno de los elementos bien importantes. Existe la cartera, inclusive por obligatoriedad. El comandante, en el año 2006, 2007, 2005, perdón, y así hay continuidad, a través de un decreto, dio obligatoriedad a la cartera agrícola, que es un porcentaje, por supuesto, de la banca privada que va dirigida hacia el desarrollo del sector agrícola integralmente. Y precisamente estamos sentados con los bancos, estamos sentados con la banca, porque definitivamente tenemos que reorientar hacia dónde van todos esos recursos para que definitivamente haya una inversión dirigida hacia aquellos sectores donde debemos crecer progresivamente. ¿Qué ha sucedido con el sector privado en todo este tiempo? Sabemos que, como decía el presidente Nicolás Maduro en su alocución en la Asamblea Nacional, cuando solicitaba además poderes especiales para legislar en torno a esta guerra económica que se ha venido desatando en contra de, no solamente su gobierno, sino en todo el país, él ha anunciado que el sector privado no ha venido acompañando el sector, digamos, el desarrollo de Venezuela aun cuando siguen entrando divisas y siguen recibiéndolas además. Hemos intentado de mil maneras y no vamos a cansarnos de seguir invitando al sector privado a participar de la generación de las políticas públicas, pero más allá de participar de la creación, es definitivamente aportar allí donde lo saben hacer en la agricultura. Nosotros, yo considero, y esto es un elemento que hemos venido discutiendo, ya el techo de la producción del sector privado ha llegado a su límite. ¿Por qué? Nosotros consideramos, sí, porque no hubo más inversión. Aquí el interés no fue a esa inversión sobre el sector privado, no hubo inversión sobre incrementar mayor superficie, no hubo inversión sobre acondicionar los suelos, no hubo inversión sobre maquinaria. Ahora, el año pasado era que el insumo no llegó a tiempo para ello, cosa que es totalmente falsa. Este año ahora es que el tractor se le puso viejito o la cosechadora ya no le corta. O sea, y el año que viene será que la camioneta o el carro no le pasa porque es muy grande por el puente de la finca. O sea, siempre va a haber una excusa donde el sector no va a reconocer las ventajas y los avances que ha tenido el gobierno revolucionario en materias agrícolas, en primer lugar. Y segundo, precisamente, nunca van a seguir a incrementar los rendimientos porque precisamente pues no les interesa. ¿Están quebrados o es que lleven sus productos a otro lado? No, 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 no están quebrados. Lo que pasa es que ahí hay una alianza ya, ya el productor primario inclusive abandonó su campo en la gran mayoría de las meses. ¿Por qué? Porque buscó la manera de juntarse o de coalicionarse con la agroindustria. Entonces, era de mayor interés cazar dólares, los cazadólares, como lo hemos venido llamando, precisamente para vivir del servicio y para servir del préstamo de servicio que era para ellos mucho más restable y mucho más fácil porque ellos no van a estar de las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde llevando sol todos los días y llevando un proceso productivo como si lo llevan nuestros verdaderos campesinos que están allí desde la madrugada labrando la tierra, preñando la tierra, pariendo la tierra como siempre lo estoy diciendo y precisamente el mayor interés de ellos era prestar servicio y precisamente allí no estaba la gran ganancia, el culto a la ganancia, el culto al dólar. Al cadivismo y a la renta. Lo hemos llamado así, por supuesto, el culto al capitalismo. Ahora, los invitamos, tienen las puertas abiertas, hemos hecho grandes inversiones, hemos hecho con ellos, los hemos acompañado en el abastecimiento de insumos, en la obtención de maquinaria, en que renueven su parque automotor de las maquinarias y precisamente los invitamos a incrementar la superficie que el año que viene no me digan que estamos en el maíz todavía en 3.000 kilos por hectáreo. Queremos alguna vez escuchar a algunos de los productores que están en 6.000, 7.000 kilos como están nuestros productores de los fundos samoranos, de los consejos comunales, de todas las redes de productores libres y asociados que son las organizaciones que estamos pues fortaleciendo. Para cerrar una pregunta que hacía una persona en Twitter, se me quedó sin batería el teléfono. Facilitación de trámites, dice la gente, que es muy difícil acceder al crédito agrícola. ¿Qué se está haciendo en ese... Sin duda alguna y con este término nosotros tenemos que ir en búsqueda a la transformación real de las instituciones y así nos lo ha orientado el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos un nombre que se llama Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra y tenemos que definir de una vez por todas qué tenemos de poder popular y así... Y allí está pues incluido toda la facilidad y la flexibilización de los trámites y lo hemos venido progresivamente haciendo y así lo tienen Fondaz y Banco Agrícola que solamente con accesar el crédito es la cédula de identidad, la carta del productor y por supuesto tener la tierra y una inspección técnica. Hemos reducido de casi 15 trámites Jordán que teníamos hace 3 o 2 años a solamente 3 o 4 trámites en el año 2013. Allí vamos mejorando en ese proceso. Que el trabajo que ustedes han venido haciendo se continúe y por supuesto que Venezuela para siempre jamás le diga no a los transgénicos.